Todo comenzó con la guerra civil española en 1936 entre dos bandos combatientes, el bando republicano situado a la izquierda y el bando nacional situado a la derecha. Por entonces gobernaba la segunda república en España desde 1931. Ambos bandos tenían distintas maneras de pensar respecto al funcionamiento del país. Unos defendían una postura y otros defendían otra totalmente distinta. Finalmente el bando nacional decidió sublevarse y entrar en conflicto para acabar con la segunda república. El bando republicano también tomó las armas estallando así la guerra civil española el 17 de julio de 1936. El 1 de abril de 1939 el bando nacional sale victorioso de la guerra, comenzando así una dictadura encabezada por Francisco Franco que duraría hasta 1975, fecha de su muerte. Hubo una fuerte represión contra el bando republicano. Lo que hizo que mucha gente se fuera del país y otros por temor se sometieran a la dictadura. En 1939 se produjo un cambio de bandera en España. Se sustituye la bandera republicana por la bandera nacional con el águila, símbolo característico de la dictadura franquista. Podemos entender el término dictadura como un régimen político donde gobierna una sola persona, con poder total, pudiendo modificar las leyes a su voluntad. Estas son algunas de las libertades que Franco eliminó. Entre las más destacadas está la desaparición de la libertad de expresión y la discriminación hacia la mujer. Las manifestaciones son duramente castigadas. Todas ellas se consideraban ilegales. Al no existir la libertad de expresión, todo aquello que se dijese en contra del régimen franquista era reprimido por la policía, siendo castigado en la mayoría de los casos con penas de cárcel. Entrando en el tema de la discriminación de la mujer, la obediencia fue un papel que la mujer estaba obligada a otorgar al hombre. Mientras éste trabajaba y traía el dinero a casa, la mujer debía cuidar de los niños y realizar las tareas del hogar. También debía complacer a su marido cuando éste se lo pidiese. Adulterio. Eva y Manuel son una pareja casada. Manuel puede irse de paseo con Carolina porque no es una mujer casada y está permitido. Sin embargo, Eva, que es la mujer de Manuel, no puede irse con Roberto porque el adultero en la mujer está castigado con penas de cárcel. Aunque Eva y Manuel discutieran y de Hassan de Hassan de quererse, debían seguir siendo marido y mujer, ya que Franco elimina el divorcio. Sin embargo, ante los ojos de la gente, debían aparentar una estabilidad matrimonial. Bien, hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. No existe la libertad de expresión, por lo tanto no se puede decir lo que se piensa. Las manifestaciones están prohibidas. La discriminación en la mujer, en el ámbito moral, sexual y social. Pero aún hay más. En el ámbito laboral, la mujer debía realizar las tareas del hogar y cuidar de los niños mientras el hombre es quien trabaja y lleva el dinero a casa. En muy pocos casos, la mujer podía trabajar en el área del textil o en la peluquería, entre otros. En 1975, Francisco Franco, dictador de España, fallece siendo estas reunas de las portadas del periódico. Antes de su muerte, Franco designó a Juan Carlos de Borbón sucesor al título de rey. Tan solo, dos días después de su muerte, se coronó a Juan Carlos de Borbón como rey de España. Fue el inicio de la transición democrática y con ello se elaboró la Constitución de 1978, libro donde se recogen los derechos y libertades de las cuales carecía, anteriormente, el pueblo español. Pero, ¿qué supuso la elaboración de la Constitución de 1978? Supuso la aparición de un Estado Social Democrático de Derecho, concepto que fusiona tres ideas. Vamos a ver qué significa. Estado de Derecho, podemos dividirlo en tres poderes. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Esos tres poderes se encargan de garantizar la libertad del ciudadano. Estado Social, se encarga de garantizar una redistribución de los salarios en el trabajo más justo y equitativo, garantizando una esfera de igualdad económica. Finalmente, el Estado Democrático se asegura de que los ciudadanos puedan participar en asuntos públicos a través del voto, como en el pasado 24 de mayo, donde elegirán a sus representantes que más adelante gestionarán los servicios públicos de la ciudad y su mantenimiento.